Bueno y a consecuencia de todo esto continúan las cancelaciones de vuelo, así que hay que estar muy pendiente de... ...de vuelos, de servicios, de actividades. Muchos de estos pasajeros están varados aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde se encuentra Nara Rosa. Adelante. Increíble ese mal tiempo que está causando grandes estragos. Afortunadamente el Aeropuerto Internacional de Miami no fue impactado tan fuertemente. Aquí 96 vuelos fueron cancelados. Algunos de los pasajeros durmieron en el hotel del aeropuerto. Otros pasaron la noche aquí mismo en la terminal. Eduardo Pérez y su hijo iban camino a Alemania con escala en Nueva York, pero la tormenta invernal que azota el noreste del país congeló sus planes. Ha sido terrible ayer en la noche, cansadísimo, no dormía, mi maleta no estaba, me le pasan en el aeropuerto, ha sido complicado. El equipaje se extravió, lo pusieron para la guardia, los aviones no salieron y pues mira. Es la situación de miles de pasajeros que han quedado varados en los aeropuertos del país, luego que unas seis aerolíneas se vieran obligadas a cancelar sus vuelos... ...por la monstruosa tormenta que ha dejado dos pies de nieve desde Boston hasta Nueva Jersey. En Nueva Inglaterra se sentían vientos de 72 millas por hora y los aviones no podían despegar. Muchos de los vuelos que vienen de Latinoamérica hacia el noroeste, que hacen escala aquí en Miami, los cancelaron desde Latinoamérica. Entonces la persona en vez de tener que quedarse aquí, se pudo quedar en su país. La tormenta provocó la cancelación de más de 7 mil vuelos. Aquí en el aeropuerto internacional de Miami no llegaron a 80, de cualquier manera nos afectó. En el aeropuerto internacional de Hollywood, Fort Lauderdale, los aviones aguardaban en fila e inútiles en la pista. Generalmente la aerolínea no se responsabiliza con el costo del pasaje cuando hay mal tiempo. En este caso, pues se está tratando de embarcar a esos viajeros en próximos vuelos. De todas formas, lo mejor es siempre chequear con la aerolínea antes de venir al aeropuerto. Soy Nora Rosa, ahora regreso con Estudios al Estudio.